En función del acuerdo que tomó el Consejo, no es de ninguna manera un incremento remunerativo. El Consejo, de acuerdo a la ley orgánica de gobiernos regionales, está facultado para fijar o establecer cuál es la remuneración en la primera sesión de cada año. Eso es lo que ha hecho el Consejo. Si a partir de la fecha, luego de haber fijado esa remuneración, se hace algún cambio para arriba o para abajo, estaría transgrediendo la ley de presupuesto. No lo ha hecho ahora. Y esto se ha venido haciendo siempre desde el año 2012. Dicho sea de paso, desde el año 2012, la remuneración del vicegobernador fue de cinco unidades remunerativas. En un momento cuando el señor Miyamoto asumió ese cargo, se estableció un monto distinto, pero no quiere decir que por ello nosotros estemos contraviniendo esa ley.